¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de GeekNight Games. En esta ocasión vamos a hacer un top 5 y va a ser un top 5 de juegos económicos. A ver si quieres explicar cómo funcionan estos top 5 para quienes no nos hayan visto. ¿Qué es lo que hacemos? Josh tiene su lista de 5 juegos, yo tengo mi lista de 5 juegos, aquí las vamos a revelar y vamos a discutir para llegar a un solo top 5, al top 5 definitivo de GeekNight Games. Y en este caso dijimos juegos económicos. ¿Cómo? Dime, cuéntame, ¿en qué te basaste para hacer tu lista? ¿Te costó trabajo? ¿Fue sencillo? ¿Cómo fue? Juegos económicos pues hay muchísimos, ¿no? Entonces tomé como definición una actividad donde, o sea, la economía es la actividad donde se generan, intercambian bienes o servicios y que permiten la generación de riqueza. Y esa parte es lo importante para mí, la generación de riqueza mediante, pues, extracción, transformación y distribución de recursos. Entonces eso fue como lo que tomé yo en cuenta para ver qué juegos elegir. Ok. A mí me costó mucho trabajo porque llegué, bueno, la primera vez que dije, bueno, vamos a ver económicos y pensé en infinidad de euros, ¿no? Ajá. Entonces me tuve que ir un poquito a la definición que Board Game Geek usa para juego económico. Ok. Y hay tres puntos que mantiene como relevantes. Ajá. El primero es desarrollar un sistema de producción. Ajá. El segundo es cambiar y consumir bienes, que es parecido a lo que tú dijiste. Y el último es que simulen un mercado. Ajá. Y entonces tomé eso e intenté acoplar mis juegos a esos tres puntos. Ok, sí. Nada más, aquí yo lo que tuve cuidado es que, por ejemplo, administración de recursos para mí no necesariamente es un juego económico. Ah, no, 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 no. Por ejemplo, la ruta del vidrio, que se me hace muy ingenioso el sistema de cómo se utilizan recursos. Se consumen recursos para generar recursos, pero no hay acumulación de riquezas, ¿no? Entonces ese juego, por ejemplo, quedó descartado para mí. Así es. Para mí, quizá no me enfoqué tanto en generar riqueza, pero sí quería que hubiera el aspecto monetario o algún tipo de moneda, pues. Sí. Y que eso tuviera importancia en todo el juego. Que no nada más fuera un medio para obtener otra cosa. Ajá. Sí, sí, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, pues, vamos a empezar. Primero, ¿crees que tengamos coincidencias? Es posible. Creo que sí tendrá algunas coincidencias. Yo creo que hay dos. Vamos a ver. Ok, sale. Comenzamos entonces, ¿te parece Silvia Sollo? Adelante. Número cinco. Uno que jugamos recientemente. Solking. Ok, sí. Número cuatro. Charleston. Ok. Número tres. Forsyth. Ok. Número dos. Poverby. Y, número uno, Concordia. Ok, tenemos una coincidencia. Ok. Supongo que ya sé cuál es. Muy bien. En mi número cinco, puse Millennium Blades. Ok. En mi número cuatro, puse el juego más viejo, yo creo que de esta lista, es de 1960 y tantos. Aquire. Ok. En el número tres, puse Viticulture. En el número dos, puse Energy Empire. Y en el número uno, puse Power Grid. Me sorprende que no hayas puesto Belfort. Belfort para mí no es un juego económico. Es un juego de administración, recursos y área control. Y worker placement. Ok. Pues vamos a empezar discutiendo. Muy bien. Háblanos de Millennium Blades. Ok. Millennium Blades quizás es el juego que menos experiencia tenemos aquí. Nada más lo hemos escuchado. La primera vez que lo escuché, creí que era más enfocado en el intercambio de cartas y toda la simulación, ¿no? Para quienes no lo conocen, Millennium Blades es un metajuego, podría decirse. En el cual haces el papel de alguien que colecciona y compra cartas para torneos y demás. Pero ya viendo cómo se juega el juego mismo, mucho del énfasis del juego es todo este sistema económico de vender, intercambiar cartas, conseguir el dinero y demás. Y de hecho, la parte del CSG, como así decirlo, es más como un minijuego para conseguir puntos, para después conseguir más dinero y seguir comprando y cambiando cartas. Entonces, ese aspecto me gustó mucho, se me hizo ingenioso y aparte, pues creo que soy parte de ese nicho reducido de mercado que es este juego. Sí, ciertamente es un juego muy meta, ¿no? Con sus mecánicas. Así, pues definitivamente no estoy familiarizado. Me parece que sí es muy evocativo en esa parte de estar intercambiando, como tú dices, cartas para obtener dinero, para obtener cartas, ¿no? Que, si han jugado Magic the Gathering o jueguen constantemente este tipo de juegos. O Pokémon, Yu-Gi-Oh, cualquiera. Es exactamente lo que haces, ¿no? Yo en el número 5 puse Solkin, que como dijimos, jugamos recientemente. Este juego me pareció muy interesante porque, al igual que Stone Age, hay acumulación de riquezas, pero la moneda no es moneda metálica. Sino, por ejemplo, en Stone Age es comida, la comida por la que estás concursando, y aquí es maíz, ¿no? Que también estás intercambiando por otros bienes y quieres acumular los maíces. Entonces, ¿cómo es este juego? Es un worker placement que representa un calendario, un calendario maya. Entonces, colocas la pieza y va avanzando el tiempo y donde retires el trabajador es que obtienes un recurso o la acción. Entonces, eso fue lo que me pareció muy interesante, que Solkin nos hace entender que la acumulación de riquezas no necesariamente es de moneda metálica, sino que ha habido muchas monedas a lo largo de la historia, ¿no? Y en este caso, la moneda es maíz. Consideré poner a Solkin, la verdad, quedó en mi número 9, pero la razón por la que no lo puse es porque traté de mantenerme por los tres puntos que dije, y creo que en Solkin, en verdad, no hay una forma en que desarrollas un sistema de producción. Todo se basa con poner los trabajadores. Ese fue el único punto que me evitó meterlo a mi top 5. Ok. Y en el 4, ¿tú pusiste Acquire? Acquire. Creo que es el juego más económico, entre comillas, por así decirlo, ya que se basa totalmente en dinero, ¿no? Acquire es un juego ya viejito, es abstracto, la verdad, pero prácticamente estás construyendo cadenas hoteleras, eventualmente vas a combinar empresas y vas a tener que decidir entre cambiar los bienes de las empresas que son absorbidas por dinero o conseguir nuevas acciones de los demás, ¿no? Sí. Y al final, el que gana es el que tiene más dinero. Entonces, creo que fue el juego más puro en cuanto económico, en cuanto al concepto global, pero la verdad es un juego que puede ser muy tedioso. Entonces, también por eso quedó un poquito abajo en mi lista. Sí, perdón, este juego Acquire se alarga muchísimo, puede llegar a alargarse muchísimo. Y sí es interesante esa parte, ¿no? Te hace tomar decisiones muy interesantes de si conservo mis riquezas en este momento o las invierto, ¿no? Entonces, esa es una parte interesante de la economía. También lo que dices, tarda muchísimo, sí, y es uno de los juegos en que puede llegar a un punto en donde ya sabes quién va a ganar y simplemente hay que terminar el juego. Sí, sí, exactamente, ¿no? Que ahí es donde se ve la edad de ese juego, ¿no? Ahorita un juego estaría mucho más balanceado, mucho más equilibrado en esa parte, ¿no? Yo puse en el 4, Charstone, hemos hablado poquito de este juego, es un juego legacy, en un principio empieza con muy pocas acciones los jugadores, es también un worker placement, colocas una pieza en alguno de los edificios disponibles. Y cada juego, sin mucho spoiler, pero vas construyendo nuevas acciones que pueden hacer tus jugadores. Vas creciendo la villa. Y nuevos recursos empiezan a ver disponibles. Y eso fue lo que me pareció interesante y por qué lo considero como un juego económico. Aunque las monedas en sí no son tan importantes, es un poquito más importante el recurso. Es la parte de oferta y demanda lo que me parece importante. Va a haber recursos que van a dejar de ser importantes y otros recursos que de repente se van a volver muy importantes, ¿no? Entonces, edificios que ya no te van a convener, o acciones que ya no te conviene hacer, porque ya perdió la demanda ese recurso, ¿no? Entonces, tienes que andar como buscando. Es un juego que va evolucionando como la economía. Fue lo que me pareció muy interesante de este juego y por lo que lo considero. No lo había pensado de esa manera, inclusive tienes razón. Creo que el hecho de que tú decidas qué edificio construir, te me dice así como que qué edificio van a estar usando como para yo construirlo, yo ganárselo. Tú limitas la demanda. Así es. O qué edificio no quiero que esté en el tablero para evitar construirlo, ¿no? Creo que me parece algo interesante. La única razón por la que no lo consideré es porque no lo hemos terminado y no sé qué tanto va a afectar eso, ¿no? A lo mejor llegamos a la mitad del juego y ya el sistema económico no tiene importancia alguna. Sí, quién sabe. O a lo mejor se vuelve más importante. Sí. Por eso me contuve en ponerlo. Sí, ustedes han jugado a Chatterstone, lo han terminado, pues cuéntenos. A lo mejor no. No, no queremos spoilers. Sin spoilers nada más, pero en esa parte. Y tú en el 3 pusiste un juego del que ya también hemos hablado, que ha ganado otros top 5 aquí con nosotros, Viticulture. Viticulture. Bueno, por si no han visto otros top 5, vamos a hacer la explicación rápida de qué es el juego. En sí el juego se trata de producir vinos, ¿no? Y es todo el sistema de producción de vino que conlleva, que es conseguir las semillas, plantarlas, cosecharlas, añejarlas, aplastarlas, convertirlas en vino, añejar el vino y finalmente venderlo para conseguir puntos de victoria, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que le dio un lugar en mi top 5, ya que cumple con todo, ¿no? Creo que es el juego que más claro tiene cómo desarrollar un sistema de producción. Cambias y consumes bienes, que en este caso es las uvas y el vino. Y finalmente simula un mercado, ¿no? Te tienes los clientes que van a venir por tu vino, van a comprarlo, y podría decirse que el dinero vendría siendo los puntos de victoria, ¿no? Sí, efectivamente está como muy claro, ¿no? Tienes un bien que transformas y generas riquezas, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Simula toda esa parte. Tal vez la parte de acumulación de riquezas no sea tanto, ¿no? Sí, tienes razón. La parte económica es lo único, pero sí tiene todo eso. Y yo en el 3 puse Forsyth, que es un juego muy sencillito, ¿no? Ahí los jugadores van a estar concursando por cartas que representan propiedades. Empiezas de la propiedad menos valiosa, un agujero, una alcantarilla, creo. Es una caja de cartón. La caja de cartón, un peso. Luego una alcantarilla, luego van subiendo de nivel. Hasta una nave espacial. Hasta una estación espacial, ¿no? Que es la que más vale. Entonces, esto me pareció muy interesante. Bueno, los jugadores están concursando por estas, están subastando por estas cartas para después revenderlas. Entonces, eso me pareció lo interesante. Lo que es la parte de la transformación. En este caso, tú eres un vendedor de bienes raíces, ¿no? Y estás transformando ese bien que sería tu casa o la casa y quieres generar riquezas por medio de este intercambio, ¿no? La compra barata para, idealmente, vender la cara, ¿no? Entonces, eso fue lo que me pareció interesante de este juego. Muy sencillo, pero me pareció que tiene una mecánica muy interesante. Sí lo pensé, pero creo que tiene demasiado azar. Está la parte en que no sabes cuál va a salir. A lo mejor ya te gastaste tu carta más fuerte, ya te gastaste el dinero. Sí. Y no te da tanto control sobre crear verdaderamente tu sistema económico. Esa parte del azar fue lo que lo alejó de mi lista. Sí, ahí ya si quieres poner, podríamos justificarlo diciendo que, bueno, eso representa cambios en el mercado, ¿no? La bolsa, ¿no? Pero, bueno, sí, eso ya sería como estirar un poco la definición. Y tú en el 2 pusiste Energy Empire. En Energy Empire eres una empresa que tratas de darle energía a tu país. Vas a estar consiguiendo recursos, los vas a estar cambiando, vas a estar generando todo tu sistema de producción para generar energía. Lamentablemente esa energía puede empezar a contaminar tu medio ambiente, ¿no? Y parte del sistema también que tienes que idear es estar viendo cómo sí estás alimentando energía a tu sistema y al mismo tiempo cómo estás limpiando tu ecosistema. Ajá, sí. Entonces, esa parte genera toda la parte de consumir bienes y generar un sistema de producción que me parece muy valioso. Aparte, el tema para mí prácticamente hizo que otro juego desapareciera del radar y me quedo yo con este. Quizá lo único que no tiene es la manera de simular un mercado. Digo, tiene las tres secciones de empresas que puedes construir, pero de ahí en más como que no tiene mucha de esa parte de simular un mercado. Sí, fíjate, o sea, no lo había considerado tanto como un juego económico porque sí, sí no sentí yo al menos esa parte, o sea, sí tienes tu sistema de producción, en este caso es energía, pero sí no se siente como generar o transformar recursos. Ajá, y para generar dinero, ¿no? Que, pues, expone lo tendría, ¿no? Pero como que no se nota tanto. Ok. Se nota mucho más, siento yo, en Power Grid. Power Grid, ¿no? Que de hecho es tu número dos. Que, bueno, este juego, también uno de nuestros juegos favoritos, es un mapa y los jugadores van a poner plantas eléctricas para alimentar a las ciudades del mapa, ¿no? Entonces, se van comprando fábricas, o bueno, ¿cómo se llama? Plantas de energía. Sí. Se van comprando plantas de energía que consumen diferentes recursos, carbón, petróleo, basura, cosa radioactiva, o bien, que funeran, o funcionan con energía. Con energía verde. Con energía verde, como puede ser eólica o solar. Entonces, se están subastando estas cartas, y ahí tienes que calcular muy bien cómo vas a utilizar tu dinero. Porque el dinero que utilizas para comprar tus plantas, también es el que vas a utilizar para comprar los recursos que necesitas para alimentar las plantas, ¿no? Entonces, también es un sistema muy cerrado, que es muy interactivo y que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Ok. Yo, para mí, fue mi número uno. La razón por la que lo consideré un muy buen juego económico, aparte de que me gusta mucho, no fue por la parte de la subasta y todo, porque al final el dinero no tiene tanta importancia en Power Grid al final del juego. Simplemente gana quien la pueda alimentar, no quien más dinero tenga. Digo, el dinero es muy importante. Pero la razón por la que lo consideré juego económico es que creo que es el que mejor sirve para simular un mercado. Como mientras más demanda hay de un recurso, más caro se vuelve, mientras menos gente quiere comprar uno, más barato. Sí, sí, sí. Entonces, esa partecita de los recursos y cómo se va moviendo el mercado, me parece que es puramente económico y es lo que nos gusta bastante también de Power Grid. Sí, así es. Aquí te fijas en todo. Es muy importante ver el precio de los bienes, el precio de los edificios y el dinero que tú tienes, ¿no? Porque, sí, nuevamente cambia el mercado, ¿no? Está cambiando el mercado. De repente lo que era barato, ahora está bien caro y lo que antes estaba caro, ahora está bien barato, ¿no? Y tienes que cambiar estrategia, moverte. Y normalmente pasa con el carbón, ¿no? Al inicio las plantas de carbón son muy buenas porque el carbón es barato, pero cuando todo mundo tiene carbón, de repente ya no convienen porque sale muy caro para lo que produce. Entonces, tal vez te convenga hacer una inversión a futuro y empezar comprando basura, que tal vez te salga caro, pero a la larga... Pero también tienes que tener cuidado porque tú mismo te puedes estar metiendo la pata ahí, haciendo más caro tú el recurso que tú estás comprando valga. Sí, así es. Y bueno, ese fue tu número uno. Y yo en el número uno puse Concordia. Que en este juego somos... Somos comerciantes o algo así romanos que estamos explorando el mapa. Y digo explorar porque se utilizan colonos. Entonces, como que estás poniendo tus casitas en donde se supone como que vendes los bienes del Imperio Romano. Que son tela, vino... Pescado... Alimento... Y ladrillo. Y herramientas. Entonces, esto me pareció interesante porque también con el dinero tienes que tener mucho cuidado. Aunque al final del juego tampoco vale mucho. O sea, te dan muy poquitos puntos de victoria tener dinero. Pero lo que me parece interesante es que hay acciones en las que todos reciben bienes. Entonces, tienes que pensar ¿Me conviene jugar ahorita? Todos van a recibir ese bien. O le estoy dejando más dinero al otro jugador, ¿no? Cuando juegas al prefecto puedes recoger bienes o recoger dinero. Entonces, aquí todos están beneficiando por tus acciones. Y eso me parece muy interesante. A veces te tienes que esperar o quieres esperarte un poquito para que se junte el dinero y entonces ya ahora sí poder jugar tus acciones, ¿no? Que eso fue lo que más me gusta de Concordia. Consideré muchísimo a Concordia. De hecho, llegó al número 6. Me costó bastante trabajo sacarlo. Me gusta mucho para hacer un área control. La razón por la que lo acabé dejando fuera es porque no cumplía con los tres puntos que puse. En realidad, se me hace más como un set collection. ¿Por las cartas? Por las cartas. Más que un deck builder porque creo que estás juntando el mismo tipo de cartas para al final puntear con ese tipo de cartas. Pero lo que nunca me quedó muy claro fue la forma de cambiar o consumir bienes porque en realidad nada más estás construyendo casitas, construyendo casitas. Sí. Ajá. Y realmente no hay una simulación de mercado. Está la parte donde se van transformando las fichitas y eventualmente te da dinero, pero no lo vi como tan claro. Aquí es, como yo lo entiendo, el juego es un poco abstracto, pero en las provincias se genera un bien. Entonces tú tienes que ir a las provincias de acuerdo también al bien que estés buscando. Y lo que me gusta del prefecto, es un gobernador que como que cobra impuestos y entonces es ahí donde todas las colonias producen. Ok. Entonces ese es el sistema económico. Nada más que no está, como que no está tan claro, sí, definitivamente, pero me gusta que sea, que sea colaborativo, ¿no? En el sentido de que ahora, ahora produzco en esta provincia y todos los que estén en esa provincia, o sea, como que va el perfecto ahí de visita y todos producen, ¿no? Entonces eso fue lo que me hizo, lo que se me hace interesante. Ok. No lo había considerado de esa forma. Sí, te digo, sí, el tema es un poco abstracto, manejas dinero, manejas recursos, pero en cuanto a cómo lo haces, no es tan evidente, ¿no? Es lo que le da. Pero aún así, me encanta este juego, ¿no? No, es bueno. Muy bueno. Entonces, pues, tenemos mucho que hacer, nos queda en Power Grid, entra, estuvo en muy buen lugar, en mi 2 y tu número 1, pero tenemos 4 lugares por decidir. Fíjate que dentro de mi top 5, creo que puedo dejar uno fuera sin pensarle mucho y creo que es Energy Empire. Creo que tiene mucho de lo que aporta Viticultor, tiene mucho de lo que aporta Power Grid y tienes razón, la verdad no se siente como que estás ganando dinero, sino que más que nada estás, bueno, da la impresión de que tú tienes tu empresa de energía y quieres generar la mejor cantidad, el mejor tipo de energía y mantener limpio tu ecosistema, ¿no? Creo que cubre otros aspectos y no necesariamente tanto énfasis en el económico. Entonces, creo que Energy Empire lo puedo dejar fuera. Aunque, aunque tiene cosas, es en cuanto a temática muy similar a Power Grid, agrega la parte del medio ambiente, ¿no? Que Power Grid también lo tiene con las plantas que son de energía verde, pero este conviene económicamente, ¿no? Y no sé, creo que un empresario en eso se preocuparía. Me voy a transformar verde porque es lo que demanda el mercado, no porque a mí me preocupe la ecología, ¿no? Así es. Probablemente pensando cínicamente, creo que así podrían pensar algunos, ¿no? Empresarios. Pero tienes razón, incluye cosas de Power Grid, incluye cosas de Biticulture. Entonces, ¿lo dejamos fuera? Sí, yo creo que es bueno dejarlo fuera porque eso daría todavía espacio a más variedad de juegos. Ahora, ¿cuáles ves más débiles en cuanto a la parte económica? Mira, creo que Zulkin y Charstone todavía los veo más débiles que Forsyth. No se ve tanto el uso del dinero o incluso llega a ser parte secundaria. En Charstone como que no importa tanto cuánto dinero tienes. No sabemos. No sabemos quién sabe al final. Hasta ahorita. Y en Zulkin igual no es tan evidente o no llega a ser importante o ese intercambio no es tan importante. Además, como dijiste, no tienes un sistema económico. En Zulkin creo que el dinero es más un medio para alcanzar otras cosas que la meta, ¿no? O sea, inclusive nos llegó a pasar cuando estábamos jugando así de chinta aunque ir a conseguir maíz para alimentar a mis trabajadores o necesito maíz para tal cosa, ¿no? O sea, al final del día sí, el maíz es quien habilita las ruedas porque te permite ponerte ahí, te permite poner más trabajadores y hacer otras acciones, pero creo que nada más es un medio. Sí, Zulkin creo que lo podemos dejar fuera. Ok. Por lo pronto, For Sale creo que todavía se salga. La discusión aquí la veo más bien entre Acquire y For Sale que son juegos de temáticas muy similares, son juegos de bienes raíces. Uno es un juego larguísimo y el otro al contrario es un filler, ¿no? Incluso se podría pensar un juego muy rápido. Entonces, es el mismo concepto. Estás vendiendo propiedades y estás haciendo inversiones. ¿Cuál crees que de estos merezca la pena ser rescatado? Me voy a ir por For Sale porque Acquire es un juego que si bien es puramente económico te hace pensar y si tienes el tiempo para jugarlo y te gusta esta parte matemática estar deduciendo qué es mejor, cuándo vender, cuándo comprar, creo que es muy bueno, ¿no? Pero es demasiado largo y tienes razón el hecho de que haya sido hecho en el 69 creo, si no me equivoco, creo que sí le pesa, ¿no? Y creo que si tu intención es enseñarle a alguien joven acerca de economía, creo que For Sale puede hacer más fácil ese aprendizaje que lo que podría hacer Acquire, ¿no? En lo que explicas cómo son las acciones y demás. Acá es simplemente compra e intenta vender lo más caro que puedas. Ok, entonces, por lo pronto sigues salvándose For Sale y creo que Acquire también se va. Ok. Ahora, Viticulture, por lo que mencionaste, creo que también debemos incluirlo, que es como todo ese sistema cerrado, ¿no? O sea, si no hay tanto o el uso del dinero porque es al final, o sea, vendes tu vino, ¿no? A los clientes y se va a traducir por puntos de victoria. Pero sí tiene todo eso, toda la parte de extracción, transformación y distribución de recursos, ¿no? Que para mí lo hace un muy buen juego económico que no consideré pero creo que sí vale la pena. ¿Lo incluimos? Sí, la verdad sí, creo que cuando puse los tres puntos, creo que con Viticulture era con el juego que me sentía más cómodo, ¿no? Era el que sentía que tenía todo. Quizá la parte del dinero era así como que lo único que no, pero si piensas que los clientes te pagan con puntos de victoria, ahí puede ser, ¿no? Ahora, tenemos cuatro juegos, Concordia, For Sale, Charterstone y Millennium Blades. ¿Cuál de estos? Porque van a, de esos van a pasar tres. ¿Cuál vemos más débil? Creo que estaría entre Millennium Blades y Charterstone. La verdad. Pero Concordia, me costó mucho trabajo dejarlo fuera. Charterstone, quién sabe qué tanto peso vaya a tener y Millennium Blades, la verdad es que es un nicho muy pequeñito y entiendes la economía del juego si sabes de, si has jugado juegos coleccionables de cartas, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que esté enfocado a comprar bienes raíces, como que no va a entender mucho la mecánica, ¿no? De por qué vendo esta carta, por qué la compro, por qué quiero cambiar, por qué vendo mi colección. Creo que el nicho de mercado todavía le pega más a Millennium Blades que lo que le puede pegar a Charterstone. Sí, la cosa en Charterstone es que también el dinero no llega a ser tan importante, ¿no? Por lo pronto, tienes razón, o sea, evoluciona, pero quién sabe, ¿no? Pero te voy a decir por qué todavía yo mantendría Charterstone un poquito. es porque no había pensado esa parte económica hasta que lo mencionaste de cómo tienes que analizar el mercado, que en este caso es el tablero, ver qué están haciendo los otros jugadores y a veces puede ser muy estratégico comprar una carta para que alguien no la construya o construir tú una carta de alguien, por ejemplo, vamos a suponer que sin hacer tanto spoiler que yo esté usando un trigo, ¿no? Y necesito mucho el trigo y ves que es parte de mi sistema y entonces pones en tu sección un puesto de trigo. Sí, algo que requiera trigo, ¿no? Así es. Esa parte de estudio de mercado creo que es algo que ningún otro juego hace y aunque Millennium Blade sí tiene la parte de ah, pues voy a poner esta carta a la venta, la verdad, mucho se transforma en la voy a poner ahí a ver cuando alguien la compra. Ok, entonces, pues ya entran cinco juegos y ahora hay que decidir el orden. ¿Power Grid crees que deberíamos dejarlo en el número uno? Creo que está el número uno entre Power Grid o Viticulture. No sé tú si considerarías algún otro candidato para el número uno. Pensaría en todo caso en Power Grid dejarlo en el número uno porque te digo, el dinero no pesa en Viticulture y en Power Grid es en lo único que te fijas, ¿no? Así es. Y te digo, Power Grid me gusta mucho la simulación de un mercado que tiene y es algo que ninguno de estos juegos hace. Ahora, Chargestone y For Sale también los veo más débiles. Entre Chargestone y For Sale ¿cuál te parece más económico? Como dijiste, For Sale tiene la parte del azar, ¿no? Que puede interrumpir tus planes, o sea, puedes esperarlo mejor y tener muy mala suerte, sobre todo al mero filmar, ¿no? Creo que eso lo hace un juego más débil que Chargestone. ¿Tú te dices dejamos a For Sale en el cinco? Sí, además creo que es el que sí simula un sistema económico, pero es quien menos peso tiene en todo, ¿no? Y por su misma, bueno, por la misma especie del juego que es un filler, un jueguito de relleno muy rápido, entonces creo que sí tienen como que menos tela de dónde cortar que por ejemplo Chargestone. Ok, entonces Chargestone lo dejamos en el cuatro y entre el segundo, entre el dos y el tres tenemos Viticulture y Concordia, ¿cuál te parece más fuerte de estos? No había pensado la parte que habías dicho de Concordia, a simple vista Concordia me parecía nada más un área de control con un poquito de juntar recursos para construir en algún lugar que es y tener el set collection, ¿no? De estar juntando varios tipos de cartas, que de hecho fue por eso que no puse a Belfort, que te sorprendió que no lo pusiera, porque Belfort al final del día el recurso no sirve para nada más que para habilitar el que tú puedas poner casitas y gobernar ciertas áreas, ¿no? pero la manera en que me lo hiciste ver Concordia de que tú tienes un puesto, vas, produces, también creo que ahí tiene simulación de mercado, ¿no? Nada más que Viticulture lo tiene más claro. Ok, entonces, ¿te parece si lo dejamos a Viticulture en segundo y Concordia en tres? Ok. Entonces, pues, hemos llegado a nuestro top 5. Antes de que lo anunciemos, me sorprendió que no pusieras Puerto Rico. Por la parte temática, se me hace un juego complicado. Sí, sí tiene esa parte, o sea, híjole, más que ningún otro probablemente, el que usa es mano de obra gratuita, ¿no? Por no decirle esclavismo. Sí. Entonces, eso lo hace un tema difícil, e incluso algo controversial. De hecho, fue el tema lo que hizo que no entraran en mi top 5, porque tiene los elementos de estar generando mercado, de tú tomar una acción beneficiar a otros, de ver qué están construyendo para saber tú qué hacer. Sí. Pero sí, el tema me lo hace un poquito complicado, ¿no? Sí, es un juego que disfruto mucho, pero sí, siempre está esa parte que como que me da cosa, ¿no? Pensar en ella. Es como yo, como Manhattan Project, me gusta mucho todo el esqueleto que tiene, pero sí, la temática está medio complicada de tratar. Y entonces, ya tenemos nuestro top 5 definitivo. En el número 5 tenemos un jueguito muy pequeño, pero no por eso deja de ser económico, es For Sale. En el número 4, un juego Legacy muy interesante, Charstone. En el número 3, tenemos un juego con portada que no tiene mucho que ver con el juego, pero el tablero es muy bonito, la portada es muy bonita, a veces quisiera que la portada se trasladara a las cartas, por ejemplo, ese tipo de arte, estoy hablando de Concordia. En el número 2, Viticulture. Y en el número 1, un juego de los que más nos gusta, uno de nuestros favoritos, Power Grid. Pues, muy bien, si ustedes tienen comentarios, ¿cuáles les parecen a ustedes los juegos más económicos? no mencionados muchos, este tema es enorme, ¿no? Aquí sí dependía mucho de nuestro gusto personal, probablemente, pero queremos saber su opinión, dejen comentario en la parte de abajo. Además, hay muchos juegos económicos que ya son viejitos, ¿no? Sí, porque creo que nacieron a partir de Monopoly y ese tipo de cosas, que a la gente le gustaba el dinero y de ahí empezaron a agarrarse, ¿no? Sí, estos juegos tienen más de 100 años justamente con Monopoly, ¿no? Muy bien, así es. Entonces, no olviden comentar y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta luego.